Las casas solares prefabricadas de Acuasolar son completamente independientes y modulares. Su rígida construcción las hace resistentes a cualquier inclemencia del tiempo como también, pueden ser ubicadas en cualquier terreno. Entre las ventajas que tienen podemos resaltar su total autonomía energética, ya que están dotadas de un sistema de generación híbrido, combinación de módulos fotovoltaicos y aerogenerador, un banco de baterías de ciclo profundo que les permite hasta tres días de autonomía sin sol, garantizando así la continuidad eléctrica. Casas prefabricadas de probada eficacia y diferentes calidades y acabados suelos, carpintería, exteriores, interiores, pero antes de todo, completamente ecológicas. Al ganar su energía por medio de fuentes alternativas renovables. Los módulos fotovoltaicos están hechos por nuestra propia fábrica para dar una garantía de 25 años al igual que el aerogenerador. Los acumuladores de ciclo profundo tienen una garantía de 20 años por los fabricantes y libres de mantenimiento gracias a los recombinadores electrolísticos que los componen. Construcción rígida y eficiente. Las casas solares de Acuasolar están diseñadas por un equipo de profesionales de la construcción con larga experiencia en este tipo de viviendas. La base de este diseño parte de un contenedor de acero inoxidable cuya paredes laterales constituyen los dos pisos laterales. Las paredes están formadas por placas estructurales de dos planchas de acero separadas por una placa de estereofón conformándose como un sándwich. Este sistema las aislan del clima y ruido creando un agradable ambiente interior. El tiempo de construcción con apenas tres hombres se completa entre 5 y 7 días. La plomería se caracteriza por tener un sistema de presurización compuesto por una bomba solar de Acuasolar. Aparte del sistema de generación eléctrica, las casas solares tienen un calentador de agua solar integrado. Módulos solares de alta eficiencia. Construcción rígida y eficiente. Resistentes a ciclones y terremotos. Independencia eléctrica total. Calentador solar. Autonomía de más de tres días sin sol. Construcción de acero inoxidable. Aislante térmico. Instrucción por video y planos de construcción. El modelo ámbaro primero tiene las siguientes características. Tres dormitorios. Una sala. Un baño y medio. Una cocina y comedor. Iluminación interior y exterior. Sistemas de bombeo solar. Cinco años de garantía certificada. Este modelo se vende por 25 mil dólares.